¡A ver ese pasito, baukidobio! ¡Eso! ¡Contento chucar, baukidobios! ¡Eso! ¡Vamos a ver quién hace pasos perfectos! ¡Es una revolución tan grande para mí! ¡Desde el día que te conocí, eres mi complemento perfecto! ¡Por siempre vivirás en mi corazón, mi gran amor! ¡Carditos, cantan chucarita! ¡Juntos abriendo la historia! ¡Exuma, matrimonio, celebras mis pacatas! En este día especial, quiero decirte con amor Eres la bendición de Dios, hermosa mujer En este día especial, quiero decirte con amor Eres la bendición de Dios, hermosa mujer Eres tan dulce, amado mío Mi alegría, mi dulce amor Eres tan dulce, amado mío Mi alegría, mi dulce amor ¡Que vivan los recién casados! ¡Que vivan! ¡Que vivan! Ok, Carlitos, estimada Sandrita ¡Haciendo la historia juntos! ¡Fa aquí, mi historia! ¡Fa aquí, mi historia, la vida de veras! ¡Se busca! ¡Que sumas, canto, mensaje y cantado para esta nueva pareja! El día que te conocí, fue el momento de bendición Desde el instante soy feliz, solo por ti me amó ¡Garlito, soy alguien! El día que te conocí, fue el momento de bendición Desde el instante soy feliz, solo por ti me amó Eres tan dulce, amada mía Mi alegría, mi dulce amor Eres tan dulce, amada mía Mi alegría, mi dulce amor ¡Fa aquí, que sumas, ministerio! ¡Cantante y nerviosa! ¡Acha, pa ahí! En los momentos de aflicción, tomé consuelas con amor Eres mi única mujer, doña de mi amor En los momentos de aflicción, tomé consuelas con amor Eres tan dulce, amada mía Eres tan dulce, amada mía Mi alegría, mi dulce amor Eres tan dulce, amada mía Mi alegría, mi dulce amor Seguiremos haciendo la historia juntos Hasta que la muerte nos separe Estimados Carlitos Estimados Carlitos Estimada Sandrita Con un casuga, tu cuspa Que llamaba tu cuspa, mi causa en la canquichi Que sumas canto a mi semusca ¡Todo! ¡La vid verdadera! Solo le pido a mi Dios Que nos permita amarnos más Por el tiempo que nos quedó a vivirmos feliz Cantamos un genovio ¿Cómo lo dice? ¡Ah! Que nos permita amarnos más Por el tiempo que nos quedó a vivirmos feliz Eres tan dulce, amada mía Mi alegría, mi dulce amor Eres tan dulce, amada mía Mi alegría, mi dulce amor ¡Qué preciosa la lanza! ¡Ay, panicuna! ¡Listo, listo! ¡Yemunga! ¡Coro, nueva esperanza, por favor! ¡Listo, por favor! ¡Amén! Dios o lo Pai Dios o lo Pai Ya vamos a catichón, por favor Que sumas canto a mi semusca ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Haz nacido mi cantán! ¡Que subas misterios, coros, nubes, esperanzas! ¡Atención! ¡Dios se los paguen! ¡Panikuna, Dios se los paguen! ¡H psychologists son listos como la luta del mundo por favor! ¡Gracias por ver! 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 Cantón cura, que suma preciosos ministerios pero que suma punja, casarán ataca de Usuara y Manasca ¡Listo! ¡Listo, Caparici! ¡Deparentamiento de jóvenes! ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! 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 Listo! ¡Listo! 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 Listo! 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 No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda ser las obras de Dios No hay Dios que pueda ser las obras como las que haces tú No es fácil la casa, es fácil la vida, me encanta el país La mamá se canta, la mamá se canta, la mamá se canta, la mamá se canta Hay su más canto, hay su música Konami Pari, Pastor, Carlitos Totasi, su cuerpo de Aconado La mamá se canta, la mamá se canta La mamá se canta, la mamá se canta Mi chiquitas y la mamá se canta, la mamá se canta Mi chiquitas y la mamá se canta Mi chiquitas y la mamá se canta Hay 16 años, Stones Toks Grupo Lider Náver Corren ¿Listo��endar por favor? Música 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 Música